El 10% de los españoles está enganchado a las benzos. No tenemos ya tolerancia a la frustración. La cuestión es ser feliz como sea. Yo me convertí en una persona absolutamente diferente y una persona más que yo no quería ser. Cuando fui a la sala de terapia lo que me chocó es que casi todo estaba lleno de gente joven. Otro enfoque en Pastillados en 4. Pastillados en 4.